Queremos promover y reconocer nuestra herencia milenaria que este día se revalora y difunde a través del Festival Internacional de la Cultura Maya 2013. Este es un amplio foro de identidad y diálogo entre culturas. En su segunda edición, con el nombre de El Paisaje, se reconoce la belleza de esta región y hacemos desde aquí un llamado para contribuir a preservar, rescatar y defender su patrimonio natural e histórico. Y es aquí, en la península de Yucatán, donde el Gobierno de la República promueve la inclusión e integración de las entidades y regiones del país. Este festival es el marco concreto del compromiso del gobierno federal y estatal con la comunidad indígena, con la lengua maya, con las costumbres y tradiciones que nos dan identidad y sentido de pertenencia. Asimismo, por su carácter intercultural, es un encuentro que sirve para reflexionar a través del diálogo, para mostrarnos al mundo, pero también para que el mundo conozca y reflexione sobre Yucatán. Es mucho lo que el pueblo maya aporta a este festival. Por ello, es nuestro propósito que este festival le aporte al pueblo maya, al bienestar de nuestras comunidades, al bienestar de todo Yucatán. Por ello, nuestro objetivo es que las reflexiones que surjan de este festival y sus actividades lleguen a las escuelas, enriquezcan el debate público, se conviertan en elementos de consulta y en políticas de desarrollo. Así es como debemos continuar generando este círculo virtuoso. El paisaje del mundo maya nos debe mover a eso. Gracias. 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 Gracias.